La fiesta, voy a Kunisports. Gran partido de Porquinos. Ah, Porcinos no, porcinos no. Teletubi, Teletubi. Gran partido, Kuni llora. Sigue llorando, Kuni. Sigue llorando. No lo sé. ¿Quién es ese imbécil que está diciendo esa pelotudía de Kuni llora? No. Decirle que cuando vaya, que me lo diga en la cara, el salamé ese. Will. Decirle que dije yo, que cuando vaya me lo diga en la cara. Que se cree canchero. Will, te ha dicho que eres un imbécil salamé. No es broma, ¿eh? Eh, che, ¿qué pasó, che? ¿Qué te crees, canchero vos, Bobo? ¿Cómo que canchero? ¿Qué es canchero? Bueno, cerrá el orto, dale, cerrá el orto. Que no es tu programa, ¿eh? Que no es tu programa. Dale, dale. Sí, tómatela, dale. Anda, Bobo. Bobo. ¿Bobo? Imbécil. Anda, anda, anda. Cerrá el orto, cerrá el orto. Tomátela. Tomátela, imbécil, tómatela. Tomátela. Andá, andá. Te estoy hablando en serio. Mejor que me lo diga en la cara, la concha de tu madre. Decímelo en la cara. No, Kuni, que está de broma. Que está de broma, Kuni. No, no, no. Que siempre viene el orto. No, no, está de broma, está de broma. Está de broma, está de broma, Kuni. Que es buen tipo. ¿Verdad, Lautaro?